Las declaraciones de los testigos. El proceso de instrucción del caso Begoña Gómez empieza a revelar detalles escabrosos incluso rayando en lo cutre si tenemos en cuenta todo lo que rodea a una cátedra forzada en la Complutense sin que al frente hubiera una persona con la mínima titulación exigida y hubiera que buscar un codirector para cubrir esa chapuza. Pero este martes hemos conocido un aspecto realmente escabroso que recoge en su portada el portal Moncloa. La lucha de la investigada por 15.000 euros, algo que parece absolutamente fuera de lugar con todas las circunstancias que rodean a este caso. Hola amigos, una vez más os hacemos llegar nuestra satisfacción de que estéis compartiendo con nosotros este periscopio desde el que valoramos unos escabrosos detalles que se van revelando en el proceso de instrucción del caso Begoña Gómez. Como siempre os decimos que podéis darle a eso si os gusta el vídeo y también suscribiros al canal. El caso Begoña Gómez prosigue con los audios de las declaraciones testificales y de los imputados. El vicerector de la Complutense señaló las prisas por crear la cátedra a la mujer del presidente del gobierno y una cuantiosa nómina por dirigir esa misma cátedra. Desvela el portal Moncloa este martes. Según ese medio, una de las testificales más esperadas ha sido la de Juan Carlos Doadrio, ex vicerector de la Complutense, sobre la contratación de Begoña Gómez como directora de la cátedra extraordinaria sobre transformación social competitiva por parte del rector de la Universidad Complutense Joaquín Goyachegoni, que pasó de testigo imputado tras confirmar una reunión en la Moncloa con Begoña Gómez. Tal y como publicó ese medio, Doadro ha afirmado ante el juez Peinado, que fue el actual rector de la Universidad Complutense de Madrid, quien le dio la orden de crear la cátedra extraordinaria a la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al tiempo que instó al centro una nómina del doble del máximo permitido por la institución, es decir, un sueldo de 30.000 euros frente a los 15.000 euros estipulados como máximo que se paga por su labor como directora del máster. Finalmente Begoña Gómez tuvo una asignación de 15.000 euros más otros 5.000 euros de asignación para los estudios del máster, no obstante se trata de una anomalía dentro de la cátedra extraordinaria debido a que no se asigna nómina alguna a la dirección de las mismas concluye ese medio. Como veis amigos, la instrucción del caso Begoña Gómez está dando para mucho, tanto que desde aquí vemos complicado que la audiencia de Madrid pueda retirarle la instrucción al juez Juan Carlos Peinado, algo con lo que cuenta Mucloa y que supondría, amigos, un verdadero drama para la pareja que habita en el palacio presidencial. ¡Gracias!